Quiero estar siempre a tu lado Si el de arriba en la parecida se está viendo es que está peor Que loco, o sea, para hacer este tipo de asfalto ¿Qué le pueden ensanchar un poquito, no? Aprovechar ya un presupuesto más Hacer un solo gasto No quería decir Motivo con la improvisación Por dentro, es peruano Está llegando, eh Pasamos de 10 acá, ¿verdad? Y abajo Ahí te superan las carreteras de Bolivia, ¿no? En esta parte del bol Disponemos ¿Qué? 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 No quiero confesar Totalmente Inusionado Se la pasen pensando que Tu comida son padre Ella tiene la sustancia De la perseverancia De tu amor en la abundancia Risas a tu asamble Pero acá esta camatita hay allá, venga No necesito problemas por esta circunstancia Yo te quiero decir Yo mi cuerpo quiero No sume y si tú mire Ya me empiezo a dirigir Me toque Yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida Lo tengo que admitir Y ahorita te Quieres estar siempre a tu lado Dile todo Eso es lo que te voy a dar Que en tu cuerpo me es amor Mira, eso es peña en la otra roca Veis, hay un camino, ¿no? Es una roca Estoy enamorado Es una roca Hola No se va a dormir Idusionar La exposición No es tan fácil, no lo acabas de hacer Definitivamente la Diana se muera y ya ves que ella no era la única Porque sabe de tiki, como tu ritmo Bueno, este tiki lo a entender, este está para ahora No seas mentiroso, el otro era rocoso, no tenía nada de árboles Se notaba de frente la vista No, ni siquiera se notaba el hondo O sea, aquí se notaba el final Mira, aquí hay cantos bastante Bueno, la guanbilla es como plantas y peces o sea, otro tipo de... ¡Mucho bien! Ahí está el bolito, mira, cambian la hoja Sí, es la guanbilla, ¿no? Sí Ahí está el famoso marañón, ¿eh? La serpiente de oro No, no, no La guanbilla es O sea, hay un subido y luego otro día estamos bajando Sí Toda esa cordillera de Cajamarca a Cajamarca hay una montaña en la cordillera, así Aquí volvemos a subir y salimos bajando acá de marañón Aquí volvemos a volver a subir ¿No te quedaste? ¿Por qué? Para bajar ya de ahí me dando algo Pero tú dijiste que esto no más era No, de balsas otra vez se sube, pero... ¿No había músico aquí de balsas? Todavía, vamos a ver... Me conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tanta distracción Que dulce sensación ¿Se oía algo lindo? Sí El vialito, Fede, ¿no? Sí Acá está viendo a un corredor Esa gente de este circuito que hace, ¿no? Ahí se ven los cañones No, pues se mató No, eso es la competencia del... ...del... ...del Takar A dejarte como nuevo Y todo va a pasar Tanto verás el sol brillar Tú más que nadie Mereces ser feliz Quisiera saber Que pasaran La carretera Que tiene como el cuello, ¿eh? En el fondo, la otra montaña Y en mi suavidad Y en mi suavidad De cantar En tu propio país Si yo te digo como dices Tú aún dices Y lloras Y lloras de emoción Hoy en una mañana Y aunque parezcas desvistado Con ese caminar Pausar Conozco la razón Que hace doler tu corazón Por eso quise Osuelto esta canción Ya vas a ver Como danzar A poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Cómo va La misma idea Esta es ciruela, niña lejana Ciruela, niña Ciruela